No te guste, no te guste, no te guste Amor mío, amor mío, como me se rompió Te has salvado aquí en mi vida Amor mío, amor mío, como me se rompió De poder ejercer su voz en mi vida Amor mío, amor mío, como me se rompió Soy por ti Amor mío, amor mío, como me se rompió Amor mío, como me se rompió Amor mío, como me se rompió Te has salvado aquí en mi vida Amor mío, amor mío, como me se rompió 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 Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muy bien Gracias para el nuestro que